Es justamente un aniversario más de la batalla del 5 de mayo. Ayer mis paisanos tuvieron la oportunidad de participar en la ciudad de Puebla con 120 elementos. Hoy decidimos por acuerdo de Cabildo que se celebrara aquí el 157 aniversario de la batalla del 5 de mayo donde como bien narraron la escuela secundaria técnica, la participación de los ochiapulcas en esta gran batalla. Entonces hay aliados justo también con vecinos de Tetela, de Cuautempan, de Xochitlán. Entonces para mí fue un honor invitar a los pueblos vecinos para que nos acompañaran a celebrar este gran aniversario. Esta conmemoración la llevamos en la sangre, en las venas, con patriotismo. Por eso que Xochitlán tiene historia. Un principio fundamental es tener presente la historia con la participación ciudadana, con la organización social y sobre todo el rescate de los valores. Xochitlán tiene historia a través de la participación de todas y cada una de las comunidades. Estamos rescatando las tradiciones de nuestra tierra, pero también estamos haciendo partícipes en la organización social para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. La mujer juega un papel importante en esta administración, pero también aliada con los hombres, con los jóvenes. Los jóvenes tienen que tener identidad. Si no rescatamos la historia, no puede estar silenciosa. Los hombres, los jóvenes tienen que abrazarse de la historia para revalorar lo que nuestros antepasados nos dejaron. Los valores de libertad, de justicia, de solidaridad y sobre todo de participación ciudadana. Agradezco a las instituciones que hicieron posible este evento, a los vecinos de Tetela, de Carreraco, de la presidenta de Nausontla, al delegado de gobernación, a todas las instituciones que nos acompañaron, padres de familia, banda de guerra, a todos un reconocimiento especial. Gracias. 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 Gracias por ver el video.